Dudes, espero que estén recibiendo todo el amor del mundo, y si no, yo les mando todo, 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 todo mi amor, todo mi cariño, todo, toda la buena vibra para que hoy te salga todo bien, porque hoy papu, hoy hay video, señoras y señores, hoy tenemos una excepcional que se llama Omnioculus, esta excepcional para cazador tiene una ventaja que se llama Más Allá del Velo, Bueno, obtienes una segunda carga de bomba de humo y tienes resistencia al daño mientras eres invisible, cuando otorgas invisibilidad a un aliado, este recibe resistencia al daño mientras sea invisible y tu recibes energía cuerpo a cuerpo, se escucha bien super mega ser de esta cosa y lo vamos a juntar con el rey de las ratas, a eso se le llama estrategia, vamos a ver si haciendo los invisibles con el rey de las ratas nos da resistencia, Vamos a ver que tal funciona, mi build es 93 de recuperación y 102 de fuerza papus, vamos a tener nuestro melee muchas veces, lo cual va a ser extremadamente castrante para los enemigos, tienen toda la razón, pero pues ese es el maldito punto, verdad, quiero utilizar esta cosa más para hacerme invisible y para ayudar a mis teammates, que para hacerle daño a los enemigos, entonces pues vamos a ver que tal funciona, o vamos a ver que enfoque le vamos a tener que dar para que funcione bien, verdad, venga señores, Me gusta mucho aprender sobre la marcha, hombre, me gusta descubrir como funcionan las cosas, vea que si papus, ay no, hombre, a ver que tanto melee me dieron, oh, me dieron la mitad, pueden creerlo, sobres papus, No, no me digas que no lo hice invisible, bueno, a ver, vamos a ver si tenemos invisibilidad, a ver, ah, si nos dieron resistir, se llama la ventaja, vamos ya, ven ahí está este wey, Aquí va a atacar los dudes, cuidado, buena, miren aquí nos vamos a hacer invisibles perros, ah, que bonita hija de su misión, oye no hombre, esta cosa puede ser molestísima, No, 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 vámonos, ah, perro, esa no te la esperabas, no le di, ah, ey, luego no le di mi smoke, explotó muy tarde, Ay, pinche vato, bueno, a ver, aquí me va a hacer invisible otra vez, ingreso, ah, no tenía mi smoke, digo, no tenía mi cosa esta, eh, no me hice invisible, a ver perros, invisibility, si, 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 Ahora vamos a este wey, oh, no tengo amo, está bien perro, está bien, a ver, es invisible mi teammate, no, creo que si, oye este, tengo muchas veces mi melee, no manches, Pero la verdad es que nos hemos concentrado más en usar el melee que en hacer esto bien, hombre, este wey, hombre, no manches, Bueno, a ver, aquí van a salir, oh, aquí está este wey, mira, aquí vamos a agarrar a este wey que viene aquí, oh, está bien wey, está bien, vámonos, 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 Oh, vine atrás de mí, muy bien dudes, muy bien, a ver, cuidado papu, cuidado papu, cuidado papus, esperando, Esa granada me gustó Muy bien Muy, muy bien Cuidado papus Ven, vámonos Es invisible, no es invisible Bueno, a ver, aquí tenemos Super, super Oh no Everybody calls me Giorgio ¿Para qué? ¡Ah, no le diga! Ok Changos, monos ¿Quién quiere hacerse invisible, perros? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡Vámonos! Es que si trajera una escopeta, por ejemplo Si trajera una escopeta, esto estaría super mega cerdísimo Muy bien Mira, por acá van a salir Buena, dude Oh, cuidado, dude ¿Sí lo ayudé o no? A ver ¿Dónde estás, bitch? No sé Ahí estás, muy bien Cuidado papus Cada que quiero puchear Tengo la oportunidad de hacerme invisible Y eso es excelentísimo Oh no A ver si se va para allá A ver, hagas invisible, teammate En super Oh He visto suficiente Muy bien, muy bien Me estoy divirtiendo Me estoy divirtiendo Es que está bien puerco Está bien puerco Cada vez que tuve la oportunidad de atacar Podía estar invisible Entonces estaba hinchido Venga, señores Venga ¿Quién está listo para estar invisible todo el rato? ¿Listos? ¡Vámonos! Hombre Hombre, perros A ver aquí ¡Ah, perro! ¿No te habías visto? Toma Aquí aprovecho para hacerlos invisibles Papus Por ser tan buenos teammates ¡Vámonos! Oh ¡Oh, no! En este video vamos a hacer supports ¡Wey! A ver Muy bien, dudes Mira, ahora Vamos a ir por aquí abajo Ok ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué da, papus! ¡Ah! Buena Buena, buena Pero aquí Vamos ¡Vamos! ¿Por qué no le hice daño en el segundo? Bueno ¡Vámonos! Mira, vienen ¡Ah, no le pide! ¿Qué onda? ¡Pinche madre! Oye, esas estructuras estúpidas Quienense de ahí ¡No, hombre, güey! Flotas bien estúpidamente feo Con esa cosa, hombre Acá es bien, gordo Ahí sale otro, güey ¡Vamos! Muy bien ¡Oh, no le di, güey! ¿Qué onda? Eh, vengan pa' acá Vengan pa' acá ¡Chíguense, perros! A ver, aquí ¡No, no, no, no! A ver, cuidado, papus Mira, allá sale ese, güey ¡Qué, yo! Cuidado Bueno, aquí vamos acá Cuidado, papus Ok, cuidado Muy bien Oh, vine acá Vine acá, vine acá ¡No! ¡No! Bueno, ahora allí Zona B, capturado Oh, fuck I can't believe you've done this Oh, muy bien Eh, se pone chido Chido para mí, güey Para el equipo contrario Debe ser una pesadilla Estaba tentado A usar una escopeta Pero, pues, ni tengo, güey Qué bonito está este sniper Me encanta Si tuviera, mira, instantánea Eh, oh, espera Si tiene ¡Eh! Se me olvidó hacer los invisibles A ver si Sí, sí hay alguien invisible Ay, güey ¿Dónde están? Ay, güey Déjame, güey A ver, ahora por acá ¿Dónde creen que salga? ¿Por aquí? Ándele, perro Bueno, a ver Vengan, papus Vengan Cuidado aquí atrás Oh Muy bien A ver, vengan Muy bien Ahora sí ya Ya me voy a prender In que su Mira por acá Es un new light Perdóname, papus Muy bien Venga, papus Oh Un pequeño Lagecillo Pero no pasa nada Papus No pasa nada Vámonos Do you like sushi? Oh, no Chancos, güey Espera un día Va a ser invisible Y me viene a matar Ese güey Mira, cuidado Ay ¿A dónde viene Este pedazo de idiota? ¿Qué pedo? A ver Vamos a agarrarlo Al pendejo Ay, pinche idiota Aquí Vamos a agarrarlo Aquí No, ya nos van a partir La megamadre Bien gacho Ay, dale, 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 dale Oh, muy bien Ahora van a salir acá No No Vámonos Que nos vieron allá Muy bien Vámonos Oh, a ver si no me veo Oh, no, no Chancos Ahí te va a ti, me Escabe Ah, no lo había visto ¿Qué onda? Pone la duds Ah, sea, va a este güey Ay, güey Quise apresurarme con mi tiro Y la verdad es que pues La caguen Oh, nos hicieron mercy No, no, vámonos No, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Chancos, vámonos Eh, mira Sobreviví, güey Sobreviví Eso, vámonos No Chancos Por propósitos educativos ¿Verdad? Vamos a usar el rey de las ratas No estoy diciendo que sea malo Y pues así Y de hecho la ventaja Intrínseca de esta Funciona muy bien con esta Pero si quieres ser realmente efectivo Pues una escopeta O igual y al rey de las ratas Y aparte una escopeta Aunque siento que eso Si está limitándote mucho En cuanto a Alcance de tu ataque Pero está bien porque No los vas a atacar de lejos Si estás invisible Igual y ni siquiera los atacas de lejos Sobres Perros Hay que luchar por las zonas Eh, se la pelaron No los voy a hacer invisibles ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Vámonos! Mira, aquí viene este güey Con una escopeta cutie Ah, ese güey Mira, va a venir para acá Con una escopeta cutie Bueno, a ver Se mató el solo A ver Uy, güey No sé cómo que choque Cuidado, Pops No Y no me dieron mi melee Eso es lo peor Cuidado, Pops Muy bien Queda ahí Muy bien ¿Dónde está? Aquí está Aquí sigue No, no lo maté Oh, cuidado No, no No quería matarte Si hacía eso, güey Pero pues bueno Sí Hola, dude Uy, ay, ay Me va a matar ese güey Cuidado, cuidado Ay, güey Oye, nos están poniendo una chinguesa Horrible Ok, no sé para qué me dicen visible Porque Aquí va a salir ese güey Muy bien Aquí va a salir ¡No! Changos, buenos Aquí sale alguien Muy bien Ah, mira, ahí sale ese güey ¡Vámonos! ¡No! Oye Sobreviví a eso, güey Es increíble Dots, ¿a poco no está increíble? No puedo creer lo bueno que puede ser esto Increíble De verdad, increíble Lo que pasa es que, miren Si estás ahí para ayudar a tus teammates Te va a ser de mucho provecho Pero Si quieres tú aprovecharlo muy bien Vas a tener que ponerte algo más agresivo Que no sea el rey de las ratas ¿A que sí? Lo malo es que pues esta bastión Esta Jotun, digamos Una escopeta Este Y pues se va a poner bien cochino el crisol Yo por eso no quería usar una escopeta Porque pues hubiera estado feo Pero creo que es lo más óptimo una escopeta De ahí en fuera No manches La resistencia que te da es increíble No puedo creer de verdad que soporte supers Le aguantó a un chaleco de Wisin Y le aguantó a una alborada No manches Está bien genial eso También popus El poder hacer que tus teammates También se hagan invisibles Y pues también darles la resistencia a ellos Es como que no manches Súper útil Yo siento que es un poco más para support Porque pues te da todo Todos los beneficios Cuando estás de apoyo ¿Verdad? Pero eso no quita que puedes Ser ofensivo con algo que es de support ¿Verdad? No puedo dejar de imaginarme El tipo de situaciones En las que esta cosa te va a ayudar mucho Me encanta mucho usarlo Y me divertí mucho De verdad me divertí mucho Al jugar un ratito con esta cosa Y pues bueno Ya depende de ustedes Con qué lo quieran usar ¿Verdad que sí? Y bueno papus Espero que les haya gustado el video Muchísimas gracias Porque ahora si hasta el final papus Los amo Les amo un súper abrazo papus Espero que estén muy bien papus Espero verlos muy pronto Y cuídense mucho Bye